Y esta vez el Grupo Musicano Azana Azul obtuvo el premio en la categoría Mejor Canción Rock del Año con el tema Ruta Quinta en este evento llamado Brokvia Hours 2024 que se llevó a cabo en la capital del país. Brokvia Hours es la premiación que surge como una vocación para celebrar y homenajear la enorme contribución a la cultura musical con sello paraguayo. Así también Jaspi de Paraguay brilló también en estos premios Brokvia Hours 2024 alcanzando el premio a la Mejor Canción Tropical con su éxito bailando Me quito las penas. Y bueno, quiero contar con el apoyo de ustedes para que podamos reconocer entonces a Jaspi de Paraguay y al Grupo Musical Manzana Azul. Y un mediante de la próxima sesión. Y en todo eso, Presidente, compañeros, muchas gracias. Sí, es una ocasión, muchas gracias a ustedes. Gracias, Presidente. Para la próxima sesión. Para la próxima sesión. ¡Gracias, Presidente. Para la próxima sesión. también según la presidencia y don el comisario local